Un profundo agradecimiento a los artistas que han hecho posible esta escultura, es una escultura artística. Nosotros estamos viviendo, queridos compañeros, 200 años de república. Este año es un año importante, porque es el año del Bicentenario. 200 años de república. Y se celebra en el Bicentenario y se reconoce siempre a los héroes. Y reconocemos con profunda gratitud y seguimos el ejemplo de héroes como Francisco Bolognesi, Miguel Grau. Pero el Bicentenario nos ha traído otros héroes. Nuestros héroes sin capa. Que muchas veces no son reconocidos como se debe. Hemos querido, y gracias al esfuerzo y al talento sobre todo, hemos podido generar esta escultura que va a tener una placa y va a estar instalada en una de las calles principales de la Plaza Tupac Amaru en reconocimiento a los trabajadores municipales, que son todos ustedes. Y cada vez que pasen por la Plaza Tupac Amaru en Magdalena del Mar, recordarán que ustedes han hecho posible que Magdalena del Mar se encuentre entre los distritos con menos casos COVID. Que ustedes con su esfuerzo han salvado vidas. Este es un reconocimiento, si bien es cierto, está con el uniforme de limpieza y con una escoba. Esto simboliza no solamente y naturalmente al trabajador de limpieza, sino al de áreas verdes, al de serenazgo, al de fiscalización, a cada uno de los gerentes y subgerentes, a las secretarias de la municipalidad, al trabajador municipal en sí. Esta escultura realmente es una maravilla. Hay mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación. Yo pido unas fuertes palmas para los que hicieron posible esta escultura, por favor. Unas fuertes palmas para ellos. Gracias. 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 Gracias.